Miles de israelíes se manifestaron en Tel Aviv para exigir un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes en Gaza. Esta no es la primera vez que los manifestantes expresan su frustración ante la inacción del gobierno, culpándolo por no haber hecho lo suficiente para salvar a sus seres queridos. Más de 200 personas fueron tomadas como rehenes por Hamas en octubre de 2023. Varias decenas de ellos fueron liberados durante un tiempo de tregua un mes después. Pero todavía hay más de una centena de rehenes en Gaza y se estima que un tercio ya ha muerto.